Tras las recientes lluvias, el puente que comunica el municipio de Pimentel con otras localidades colapsó totalmente. Así lo manifestaron residentes en la zona, quienes exigen la construcción del mismo. Hoy cuestionamos al gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier, ante la situación preocupante que viven residentes en la zona. Bueno, parece que las lluvias van a seguir castigándonos nosotros, porque la verdad es que en esta provincia tenemos casi un año y medio con lluvias. Y eso ha sido motivo de, primero, que se han dañado casi todos los caminos de la provincia. Y segundo, que tampoco nos deja trabajar la lluvia. Nosotros ahora mismo estamos diligenciando los equipos para ir a acondicionar un tramo de camino a la gente de San Felipe abajo. En vista de que el puente terminó de colapsar, y ellos necesitan, por lo menos, alguna vía de comunicación. Y estamos diligenciando algunos equipos. Para en cualquier momento, cuando la lluvia cese, a ver si nosotros nos apersonamos y acondicionamos el tramo, que son aproximadamente unos dos kilómetros que ellos tienen de camino. Para ver si podemos resolver el problema provisionalmente, hasta que obra pública o la institución que esté responsabilizada del puente, se le controlla su puente. Aparte del puente también, que continúe con el tramo del puente hacia allá, hacia otra comunidad. Pero lo básico para nosotros en este momento es acondicionarle el tramo de los dos kilómetros más o menos de distancia, para que ellos puedan transitar. Eso es lo que estamos diligenciando. NTN, Joanny Paulino